¿Qué es la segunda sesión de este ciclo? ¿Qué es la segunda sesión de este ciclo? En el año 72 se licenció en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y en el 96 completó un magíster en Estudios Superiores y Ciberamericanos en la Universidad Complutense. Posteriormente se graduó en el año 2000 en un máster en Política Económica por la Universidad de Columbia en Nueva York. Desde el principio de su carrera ha tenido una orientación internacional, ha trabajado en la Comisión Europea en México y como consultor del Banco Africano de Desarrollo. Entre el año 2000 y 2007 trabajó como economista en el Banco Mundial, la mitad de ese tiempo en Washington y entre el 2003 y el 2007 en la oficina regional del Banco Mundial en Nairobi, en Kenia. Tras diez años en el exterior, en el año 2007 regresó a España y se asfilió al Partido Socialista. Entre el 2007 y el 2011 fue asesor de la Dirección General de Políticas de Desarrollo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y, posteriormente, en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En el 2011 se incorporó como analista financiero para la empresa pública española España Expansión Exterior, donde permaneció hasta su nombramiento como secretario de Economía del Partido Socialista en agosto del 2014. Está vinculado a la Fundación Alternativas como coordinador del Panel de Economía Internacional y de África Subsahariana. También es miembro fundador de la Asociación Economistas Frente a la Crisis y del Colectivo Líneas Rojas. Y a lo largo de estos últimos años ha publicado numerosos artículos e informes en publicaciones nacionales e internacionales sobre política económica, comercio internacional, gobernanza global, políticas de desarrollo o la crisis del euro, entre otros. Bueno, pues tienes la palabra. ¿Desde aquí o ahí? ¿Dónde tú prefieras? ¿Lo prefieras? Bueno, yo desde aquí puedo hacerlo. Estoy bien, ¿no? Voy a poner aquí el reloj para que no se me descuadre la hora. Bueno, lo primero, muchísimas gracias al Colegio Economistas, a la Asociación de Periodistas de Información Económica. Es un placer estar aquí compartiendo y gracias a los periodistas que han madrugado, pese a que seguro que muchos de vosotros, ustedes, os habéis quedado hasta tarde preparando vuestras redacciones del debate de ayer. Y me gustaría simplemente empezar justamente haciendo mención al debate de ayer. Yo creo que hoy para los socialistas es un buen día. Yo creo que ayer por fin conseguimos que el presidente del Gobierno diera la cara, aceptara y asumiera su responsabilidad democrática de debatir con… Nos hubiera gustado que debatiera con más gente más amplio y más veces, pero por fin lo logramos y creo que hubo un claro vencedor, en mi opinión, que fue Pedro Sánchez y un presidente acorralado, cansado, que representa la vieja forma de hacer política y que está, en nuestra opinión, totalmente deslegitimado después de tantos casos de corrupción que le han rodeado a su partido y a él. Dicho esto, me gustaría entonces empezar mi intervención económica. Es evidente que el principal reto que tiene nuestro país a partir de ahora es el de crear empleo, es el de crecer de una manera vigorosa y sostenible en el tiempo, suficientemente vigorosa como para crear empleo. Un empleo que tiene que ser estable para evitar que se destroce el empleo rápidamente, como ha ocurrido en el pasado, y un empleo productivo para mejorar la riqueza de nuestro país. Esto no es muy diferente crecer de una forma inclusiva, creando empleo estable y de calidad, a lo que han hecho otros países más avanzados, otros países de niveles de riqueza y renta más elevados que el nuestro, en el pasado. Que son países que son más ricos, tienen más renta per capita, no por casualidad, sino precisamente porque tienen empleos más estables y mejor pagados, pero también porque tienen redes de seguridad, servicios públicos mejores que los nuestros y una menor desigualdad. Y esto es muy importante porque es lo que garantiza una sociedad cohesionada y poco desigual es lo que garantiza crecimientos justos y vigorosos y robustos en el tiempo. Y este es un poco el rumbo que nosotros queremos llevar. En este sentido, para nosotros esta legislatura ha sido una legislatura de oportunidades perdidas. Una legislatura donde el Partido Popular ha dilapidado una gran mayoría absoluta y los españoles, como se está viendo y dice el FIS, hay un 67% que quieren un cambio de gobierno. Un Partido Popular que ha dejado una legislatura de grandes fracturas. Y esto para nosotros es lo que costará mucho tiempo enmendar. Las fracturas sociales, las fracturas territoriales, las fracturas generacionales, la fractura entre los ciudadanos y las instituciones con una pérdida absoluta de confianza. Ciertamente España está creciendo. Lo peor de la recesión ha quedado atrás, eso no lo podemos negar. Estamos creciendo. Incluso, dicen las estadísticas, que se crea empleo. Pero dejar atrás la recesión no significa que la crisis se haya acabado. La crisis social y las heridas de esta crisis en términos de desigualdad, de pobreza, de exclusión, de precariedad, de pobreza laboral, son muy profundas. Es más, España todavía no ha recuperado los niveles de riqueza, ni siquiera del 2000, que teníamos en el 2007 y hasta el 2019 no se prevé que lo logre. Estamos creciendo, sí. Pero hay que preguntarse también a qué se debe ese crecimiento. Bueno, más de la mitad del crecimiento, según los estudios, no lo decimos nosotros, lo dice el BBVA, se debe a factores externos. El precio del petróleo, la caída, la devaluación del euro, las intervenciones del Banco Central Europeo. No somos los que más crecemos. Hay ocho. Somos el número ocho. ¿Crecemos más que los grandes países, como dice el señor Rajoy? Cierto, pero oiga, es que estos países hace mucho que recuperaron los niveles de bienestar y riqueza que tenían. Es que faltaría más que nosotros, que todavía estamos haciendo el catch-up, no lo hubiéramos logrado. En cualquier caso, para nosotros falta un rumbo claro, haber aprovechado este tiempo favorable, estas circunstancias favorables, para hacer las reformas que España necesita. Pero unas reformas no a base de seguir precarizando y devaluando el mercado laboral, no a base de competir con bajos salarios, sino reformas precisamente para preparar la economía española para los desafíos del siglo XXI. Una economía que tiene que estar mucho más inclusiva, y a los desafíos a los que me referiré en un momento. Para nosotros, hoy, el mayor peligro para la recuperación económica es Mariano Rajoy. La desconfianza que genera entre los ciudadanos, las fracturas territoriales que genera, la desigualdad que sus políticas están provocando, son el mayor riesgo para una recuperación vigorosa, sostenible e inclusiva en el medio y largo plazo. Y, un poco con estos objetivos, es como nosotros hemos planteado nuestro programa electoral. La gran prioridad, sin duda, es crear empleo de calidad. Pero luego, nosotros nos hemos planteado dos grandes pilares en nuestro programa económico, y me voy a referir aquí al programa económico. En primer lugar, luchar contra la desigualdad y restaurar el estado del bienestar, que ha quedado tan dañado en esta legislatura. Queremos, en ese sentido, restañar heridas sociales. Extender la educación de los 0 a los 18 años, una educación pública de calidad. Recuperar, por ejemplo, las becas como un derecho, no lo que dé el presupuesto, sino un derecho para todos los que la necesitan. Apostar por la formación profesional, que hay que dignificarla. La sanidad, queremos extenderla, hacerla universal, recuperar la universalidad de la sanidad. Luchar contra la pobreza y la exclusión, que es una cosa que nos tiene enormemente preocupados. Y, por eso, hemos planteado la idea de un ingreso mínimo vital que cubra a 730.000 familias, que no tienen ningún tipo de ingreso. Y, con un complemento para los hijos, los menores, que permita acabar con la pobreza infantil extrema. Que en España, sabéis, tenemos la segunda tasa de riesgo de pobreza más elevada de la Unión Europea. Un tercio de los niños están en esa situación y nos parece enormemente preocupante. En definitiva, modernizar nuestro estado del bienestar, recalibrándolo también para cubrir a los nuevos grupos sociales que han quedado excluidos de un estado del bienestar. Que ha funcionado bien, pero que necesitaba, está muy basado en el aseguramiento y necesitaba una cierta modernización y recalibración. El segundo gran pilar, evidentemente, es la economía productiva. Y nosotros aquí, desde luego, nuestra apuesta es acabar lo que sería seguir compitiendo a base de bajos salarios. Nosotros no queremos competir haciendo las cosas más baratas, sino nuestra apuesta es hacer las cosas mejor. Y para eso hemos planteado toda una batería de medidas que ahora brevemente trataré de delimitar. Lo que llamamos la economía 4.0, que es la economía moderna. La economía que se basa en competir a base de mejorar la productividad. Que es el gran déficit que ha tenido España en los últimos 15 años. Hemos crecido a base de acumular capital humano, a base de financiación externa muy barata, pero la productividad siempre está estancada. Y nosotros creemos que es la gran asignatura. Y lo hemos analizado muy bien. Cuáles son los determinantes que mantienen la productividad baja y cómo lo han hecho otros países. Nuestra apuesta, por tanto, es recuperar esa productividad en base a cuatro o cinco ejes. En primer lugar, creemos que hay que volver a apostar por la industria. La reindustrialización de nuestro país. Políticas y entendido de una forma amplia. Industria y servicios avanzados. Para ello, tenemos cinco grandes pilares. En primer lugar, una determinación decidida a extender la digitalización a todos los sectores de la sociedad. Sobre todo, donde no están las pymes, las familias y las administraciones públicas. Sobre todo, las locales y regionales, donde no están. Y esta digitalización es la que tiene que suponer la base para una economía mucho más productiva. En segundo lugar, I más de más I. En esta legislatura se han recortado dos mil millones de I más de más I. Nosotros, desde luego, creemos que es la innovación, mucho más que la alta tecnología, es la innovación la que permite competir en este mundo. Porque te permite impulsar los sectores de alta tecnología, pero también los sectores tradicionales, la industria, textil, que son muy importantes y generados de empleo, a través de innovación. Y tenemos muchas propuestas. Creemos que necesitamos un gobierno activo. No un gobierno que se sienta a esperar y diga, bueno, voy a liberalizar y que el mercado se encargue. No. Hemos analizado cómo hacen países mucho más avanzados que nosotros, como Suecia, como Alemania, como los propios americanos, como Israel. Y ellos tienen claro que tienen que tener un gobierno activo. Esto no significa lo que plantea gente como Podemos, que es que interviene en la economía a base de gasto público, a base de fabricar todo y renacionalizar. No. Se trata de acompañar a las empresas en la innovación. Se trata de asumir los riesgos que muchas veces el sector privado no quiere asumir, a través de avales y garantías. De financiar donde el sector financiero no llega. De catalizar la inversión privada en determinados sectores. De guiar a través de la compra pública innovadora. A través de lanzando señales al mercado hacia dónde quieres ir. Así lo hacen los países más avanzados y, desde luego, lo hemos analizado. Y esto es lo que queremos nosotros traer aquí. Un punto clave es la transferencia de tecnología entre la investigación básica y la comercialización. Y ahí hemos analizado muy detalle. Llevamos propuestas muy interesantes de apostar por las tecnologías facilitadoras, de mejorar las deducciones fiscales, de crear centros tecnológicos a través de público-privados, donde tiene que… En fin, llevamos una apuesta muy clara en ese sentido. Un tema fundamental es el tamaño de las empresas. Tenemos empresas muy pequeñas, esto se ha analizado ya mucho, y es necesario hacerlas crecer. Nosotros, desde luego, llevamos propuestas muy concretas de, por ejemplo, quitar los umbrales regulatorios para las empresas en el sentido de… Las empresas como son analizadas, inspeccionadas por la agencia tributaria, el tipo de contabilidad que tienen que llevar, apoyar que colaboren, que generen clusters. Es fundamental que las empresas crezcan. Y para eso también necesitamos más financiación. Y, definitivamente, nosotros, como hacen otros países más avanzados, creemos que hay un espacio para, A, seguir impulsando, que en esto el Gobierno ha hecho algunas cosas, los canales alternativos de financiación más allá de los bancarios, y, dos, reforzar la financiación pública. Y ahí tenemos el ICO que nosotros apostamos por convertirlo en un verdadero banco público de inversión. No un banco minorista, evidentemente, sino un banco que financia a las start-ups, a los emprendedores, la internacionalización de los pymes, y también sectores estratégicos, como las energías renovables, la rehabilitación, el coche eléctrico, como, por cierto, hemos estado en Alemania viendo cómo funciona KFW, y es muy impresionante, donde no llega. Financiación. Por tanto, también un tema clave que ponemos en el centro de lo que es nuestro proyecto productivo es el capital humano. Nos parece fundamental. Y este, seguramente, es el gran desafío que tiene España a medio y largo plazo. La actualizar las capacidades de nuestra fuerza laboral, porque viene una ola de robotización que va a acabar no solo con trabajos poco cualificados, como ha sido la primera ola de localización de los últimos 15-20 años, que eran trabajos más rutinarios, sino que ahora realmente los robots pueden hacer tareas inteligentes, y necesitamos para eso reciclar y mejorar las capacidades. Pero luego necesitamos una mejor formación profesional, como he dicho, para este nuevo modelo productivo mucho más adaptado a las necesidades de la industria. Y una cosa que nos preocupa enormemente es la formación de los 2,3 millones de desempleados de muy larga duración. Y aquí hay que recuperar las políticas activas de empleo, que se ha reducido un 40% en esta legislatura. Nosotros tenemos propuestas muy concretas. Vamos a doblar. Se necesita más dinero, pero no solo más dinero. Hay que tener una mejor coordinación, por ejemplo, entre las políticas activas y pasivas, para llevar un mejor seguimiento de los desempleados, hacer perfiles más ajustados. En definitiva, toda una apuesta también por las políticas activas. Y la formación en el empleo. También nos parece que se ha acabado aquello de oiga, los empleados están formados y ya una vez que tengo un trabajo me olvido. No, es fundamental darle un impulso y necesitamos cambiar radicalmente el modelo de formación para el empleo y llevamos propuestas muy importantes en ese sentido. La mejora de las administraciones públicas, por supuesto, es parte de los efectos de la productividad. Nosotros hacemos una apuesta clara, no para recortar funcionarios, sino para hacerlas más ágiles, que rindan mejor cuentas, midiendo mejor la productividad de los empresarios, eliminando licencias y burocracias innecesarias. Y si alguien analiza nuestro programa electoral, se sorprenderá de cómo hemos puesto énfasis en una mejora de la agilidad de las administraciones públicas, para que no solo no sean un obstáculo a la economía, al emprendimiento, a la innovación, sino al revés, que lo facilitan. Un tema clave, en nuestra opinión, es la transición energética y hacia una economía más verde. Este modelo productivo y económico que queremos impulsar solo tiene sentido en el medio y largo plazo si hacemos esta gran transición energética. Esta semana ha sido la cumbre de París, ha sido un gran éxito y todos lo celebramos. Nos hubiera gustado saber cuál ha sido el papel del gobierno español, si es que ha tenido alguno, cosa que lo dudamos. Pero bueno, con los antecedentes del escepticismo de Rajoy sobre el cambio climático, tampoco nos parece sorprendente. Nosotros, desde luego, llevamos en el programa electoral la apuesta más ambiciosa por un cambio en el modelo hacia una economía mucho menos dependiente de los combustibles fósiles, que apueste claramente por las renovables, que luche contra el cambio climático y cumpla los objetivos de reducción de CO2, de aumento de energías renovables, de reducción de eficiencia energética. Llevamos la idea de un gran fondo verde que vamos a financiar con una fiscalidad verde que vamos a poner en marcha para financiar eficiencia energética, para ayudar a las familias a la rehabilitación sostenible de los edificios, por ejemplo, para impulsar el vehículo eléctrico y la electrificación del sistema de transportes que fundamentalmente depende del consumo de energías fósiles. Nosotros hacemos una apuesta clara por cerrar las nucleares, una vez que termine su vida útil, lo hemos dicho, en el año 2026, y eso significa desde hoy ya empezar a trabajar para ir buscando las energías alternativas. Y un tema clave, eliminaremos el impuesto al sol, que es completamente retrógrado, que va contra los tiempos y en contra de lo que están haciendo los países de nuestro entorno, y lo que haremos será un entorno propicio para la pequeña generación, para el autoconsumo, que nos lleve a un sistema eléctrico más distribuido, más sostenible, y que además es fuente y generación de empleo y riqueza, como lo están haciendo los países más avanzados, porque lo que nosotros queremos es vivirnos a ello. Evidentemente, y me estoy comiendo el tiempo, pero voy terminando con dos puntos importantes. Todo esto requiere recursos. Por tanto, nosotros, y en un entorno muy difícil, en donde nosotros estamos decididos y apostamos por, tenemos claro que la sostenibilidad de las cuentas públicas, la estabilidad presupuestaria a través del ciclo es la mejor garantía de supervivencia del Estado del bienestar. Eso significa que tenemos que reducir el déficit y la deuda pública está disparada, 300.000 millones en esta legislatura. Con lo cual, tenemos que lograr reducir el déficit al tiempo que conseguimos recursos para invertir en el gasto social que tenemos que recuperar y gasto productivo. Y, por tanto, nosotros planteamos una senda fiscal, una senda de consolidación fiscal, diferente, desde luego, a la del Partido Popular, que quiere dejarnos con el gasto público que sostiene el Estado del bienestar más bajo de la Unión Europea, desde luego en la liga de los más bajos. Nosotros planteamos una senda de reducción fiscal equilibrada. Tenemos cuatro puntos y medio de gap entre ingresos y gastos. Creemos que se debe hacer subiendo los ingresos para acercarnos a la media europea, porque nuestro modelo, desde luego, es el de los países más avanzados europeos. En España tenemos más de ocho puntos de distancia en cuanto a los ingresos sobre PIB. Y para eso, evidentemente, no vamos a cargar ni un euro más sobre las clases medias trabajadoras, que ya soportan más del ochenta por ciento de los ingresos del Estado, sino que vamos a hacer cuatro grandes cosas. Una reforma fiscal que sea progresista, que haga un tránsito desde cargar las tintas sobre los trabajadores y asalariados hacia una fiscalidad verde, que vamos a introducir, que es coherente con nuestro modelo energético. Y vamos a agravar la riqueza, sobre todo la riqueza improductiva. Vamos a hacer una gran reforma de los distintos impuestos que agravan la riqueza para que no se escape, porque ahora hay mucha gran riqueza y grandes fortunas que han pasado de quejarse de que hacían doble tributación hará la doble no tributación, no tributan nada y se escapan. Vamos a pedir un esfuerzo a las grandes empresas, simplemente que paguen algo, que tienen unos tipos efectivos bajísimos y, por tanto, vamos a establecer un tipo mínimo sobre el resultado contable del 15%. Las que ya estén pagando más o menos lo que les corresponde, no les afectará, pero todas aquellas que hacen grandes ingenierías financieras, algo tendrán que pagar. Estableceremos también un tipo mínimo sobre el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto de patrimonio en el tiempo que nos lleva a hacer esta reforma a la riqueza para evitar, sobre todo, el vaciamiento de estos dos impuestos y esta carrera a la baja entre comunidades autónomas, pero no les quepa duda que las clases medias no se verán afectadas. Y, bueno, nosotros vamos a impulsar también el impuesto a las transacciones financieras y, finalmente, un combate decidido y sin cuartel contra el fraude fiscal y la economía sumergida. No solamente ir contra la factura del IVA, sino acabar con los grandes camiones que entran y salen de polígonos industriales a las afueras de las ciudades. Nos lo vamos a tomar en serio. Hemos hecho una estrategia que se ha hecho pública que va más allá del programa electoral con 63 medidas. Empezaremos por simplemente darle autonomía verdadera a la agencia tributaria, reforzar y doblar el número de efectivos reales que luchan contra ello y, en definitiva, pensamos que, y hemos hecho nuestros números, podemos obtener recursos adicionales a los del ciclo de 25.000 millones que, junto al ciclo económico, nos dará un margen de unos 30.000 millones compatibles para reducir el déficit al 1%, si es que nos lo dejan en un nivel más o menos adecuado y no se fastidia mucho el entorno internacional, porque eso habrá que tenerlo en cuenta. Por supuesto que nos vamos a tener muy en cuenta el tema del gasto público. Llevamos medidas muy audaces y valientes en cuanto a la mejora de la calidad del gasto público. Nosotros no vamos, no somos derrochadores, al revés. No acepto que el término la austeridad sea un término que se ha apropiado a la derecha, que en realidad lo utiliza para recortar gasto público, que es en lo que no cree. Nosotros llevamos medidas desde el reforzamiento de la evaluación de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, dotar de verdadera autonomía y refuerzos a la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Vamos a hacer una auditoría, un spending review, una auditoría de gasto para saber exactamente dónde estamos gastando el dinero, como siguiendo las mejores prácticas internacionales. Vamos a hacer una especie de presupuesto base cero, no exactamente base cero, pero para analizar cuáles son las inercias del gasto y con idea de tener un presupuesto a tres años donde podamos eliminar todo el gasto superfluo e inercio. Es decir, nos vamos a tomar muy en serio la calidad del gasto público. Finalmente, un tema que nos parece clave es el tener una economía más inclusiva y que dé oportunidades para todo. Acabar con los espacios de privilegio de nuestra economía. Queremos que haya competencia real en los mercados, que se acaben con los oligopolios, con los corporativismos, con esos espacios de privilegio que existe en nuestra economía. Y eso requiere algunas cosas. En primer lugar, dotar de independencia y recursos, independencia real y recursos a los organismos supervisores y reguladores. En esta legislatura, la calidad de estas instituciones se ha deteriorado de una manera muy notable. El Partido Popular ha colonizado todas ellas, ha colocado a sus amiguetes y eso se ha resentido. En segundo lugar, queremos apostar por la economía social, que representa un porcentaje muy elevado del gasto del PIB. Sin embargo, nadie habla de ella, no se mueve por lógicas de mercado y es muy importante el tipo y la calidad de empleo que genera. Por tanto, vamos a dar muchos incentivos y facilidades para que esta economía florezca. Vamos, y ayer presentamos un paquete muy importante en favor de los consumidores, que nos parece importantísimo apoyar a los consumidores para equilibrar las relaciones de poder en el mercado y hemos presentado también una serie de medidas importantes para mejorar el buen gobierno corporativo. incluido la medida de hacer efectivo la cuota del 40% en las grandes empresas en los consejos de administración y de manera inmediata en todas las empresas públicas. Bueno, me pasa un poco del tiempo. No he hablado de mercado laboral, pero seguro que me preguntaréis o no. Pero bueno, me parecía más importante hablar un poco del rumbo que queremos darle a la economía. En definitiva, y termino, lo que queremos es modernizar nuestra economía, un programa que creemos, le hemos dado muchas vueltas, hemos mirado como las mejores prácticas en muchos temas, creemos que es un programa profundamente reformista, modernizador, que parte de la base de que una economía inclusiva, cohesionada, crece más y mejor. Y es el programa que creemos que necesita España hoy para afrontar el desafío de un siglo XXI con muchísima competencia global y que es el mejor programa posible para un país como el nuestro. No queremos estar compitiendo siendo los mejores a base de bajos precios de la periferia de los famosos PICs. No, nosotros hemos hecho un programa para acercarnos a los estándares de los países más avanzados de Europa que están en el norte de Europa y que es nuestro modelo. Bebe de las fuentes de la socialdemocracia clásica, crecer para repartir con un crecimiento diferente, sostenible, inclusivo y vigoroso en el tiempo. Muchas gracias. Y perdón si me he extendido un peligro. Muy bien. Pues, yo creo que voy a estar aquí también sentada. Sí, efectivamente hay algunas cuestiones que seguro que por razones de tiempo no te ha dado tiempo no has podido abordar, no solamente mercado laboral, también, por ejemplo, un tema muy importante que es el tema de las pensiones, la sostenibilidad del sistema de protección social, por donde lo veis, por el lado de los gastos, por el lado de los ingresos. pero antes de que podamos abordar eso, yo no me resisto a hacer alguna referencia al debate de anoche, has empezado precisamente por ahí tu intervención y en la parte de contenido económico de ayer, de anoche, del debate que presenciamos, yo sí que quería que nos hablaras de algunas cuestiones que yo creo que quedaron un poco difuminadas en la intervención de Pedro Sánchez, de tu jefe. Por ejemplo, cuando hablaban de los recortes en protección por desempleo, Pedro Sánchez hablaba de que había disminuido la tasa de cobertura, que había disminuido el presupuesto para protección por desempleo, pero creo que no llegó a explicar algo que era lo que le reclamaba a Rajoy, que explicara si realmente se había recortado el derecho a la prestación por desempleo. No sé si puedes aprovechar la ocasión para explicarnos porque creo que eso quedó en el aire y se notaba en los comentarios de las redes sociales. Por supuesto, yo ratifico y confirmo todo lo que dijo ayer Pedro Sánchez y todos los datos que dio. En este tema no dio tiempo a explicarlo, pero lo explicaré porque es absolutamente cierto lo que dijo. este gobierno ha recortado la cobertura y las condiciones de acceso al subsidio y a la prestación por desempleo. Hubo un famoso decreto de verano del 2012, creo, que además se hizo famoso porque terminó con un que se jodan de una diputada célebre, en donde se tomaron dos grandes decisiones por parte del gobierno. En primer lugar, se recortó la cobertura, es decir, la cobertura, es decir, se bajó de 60 a 50% de la base reguladora a partir del sexto mes, es decir, se recortaba ya un 15% los derechos. En ese mismo decreto también se endureció las condiciones para aquellos que culminan la prestación por desempleo para el acceso al subsidio. Antes era, sobre todo para los mayores de 52 años, que antes tenían que, para pasar de la prestación al subsidio, se necesitaba tener unos ingresos menores del 75% del ingreso mínimo, si no me acuerdo, y a partir de ese momento pasó a ser la unidad familiar. Es decir, si ya alguien en la familia ganaba algo de dinero, ya no se podía tener acceso a esa prestación. Luego, a las condiciones de acceso y las prestaciones se redujeron. En segundo lugar, la cobertura se redujo, o sea, otro dato objetivo es que se ha reducido desde el 70% que se encontró el Partido Popular al 54% de los parados, es decir, la cobertura en cuanto al número de parados ha caído. Y luego, en cuanto al presupuesto, se ha pasado de unos 31.000 millones a 20.000 millones, es decir, se gasta menos y no es porque haya menos parados, porque, como digo, es porque se ha bajado la cobertura. Con lo cual, cuando ayer Rajoy decía, sorprendido, porque además fue él y hay intervenciones y la biblioteca está él, explíqueme usted, pues mire, estos son los datos. Supongo que eso lo revertiríais, ¿no? Estas condiciones de acceso que fueron modificadas, no lo he visto en el programa. Está en el programa y si quieres te lo enseño, lo tengo aquí en el programa. Está la reversión de esas condiciones. No sé si queréis ya empezar Especialmente lo que más nos preocupa es el acceso a la pasarela, los mayores de 52 años, ese endurecimiento de las condiciones que ha dejado muchísima gente sin acceso a la prestación. Eso es un tema dramático que nos preocupa enormemente. Si queréis empezamos con preguntas y si no, seguimos conversando. Luis. Sí. Podría concretar un poco el diseño de la tributación medioambiental en el sentido de qué recaudación se puede esperar de ella, qué pasaría con los tributos propios de las comunidades autónomas que en muchos casos están centrados en tributos de esta naturaleza, por ejemplo. Claro, en tributación medioambiental como sabes, España es uno de los países de la Unión Europea que tiene menor recaudación, cerca del 1,5% del PIB, los organismos internacionales, la OCDE en particular lleva tiempo reclamando que tenemos que introducir una verdadera tributación medioambiental que nos acerque a los estándares europeos. Nosotros llevamos ahí básicamente un impuesto al carbono como tienen los países de Norte Europa, como por cierto acaba de aprobar el gobierno canadiense recién elegido de Truffaut, si alguien lo quiere mirar ahí está. llevamos un impuesto a las emisiones de NOx, las famosas partículas también que han salido ahora a la luz con el tema de Volkswagen, llevamos impuesto a la generación de residuos, por un lado residuos domésticos y por otro lado residuos peligrosos industriales y vamos a ver y luego además esto va a llevar va a requerir una reconfiguración de algunos impuestos como son que en algunos casos pueden ser fusión o eliminación el impuesto de matriculación el impuesto el impuesto a los vehículos de tracción mecánica porque a lo mejor algunos ya no tienen sentido requerirá un poquito más de afinar y habrá que hacerlo efectivamente y lo decimos en el programa ha habido y se está produciendo una proliferación de impuestos medioambientales en las comunidades autónomas habrá que hacerlo en coordinación con ellas sin quitarles las competencias pero dándole una cierta racionalidad en esta legislatura hemos visto que también desde el gobierno central no se ha hecho de una forma racional y se han duplicado impuestos incluso algunos impuestos a la electricidad y cánones de agua etcétera que ya estaban duplicados por tanto el planteamiento es tenemos que introducir una verdadera fiscalidad medioambiental como la que tienen en Europa hemos estado mirando por ejemplo estuve en Suecia analizando bien qué es lo que tienen allí y hay que hacerlo de forma racional recaudación varios expertos que han trabajado con nosotros nos han dado distintas estimaciones nosotros pensamos que siendo conservadores se podría recaudar luego depende un poco los tipos que le pongas en el entorno de los entre 2.000 y 3.000 millones adicionales a lo que tenemos ahora depende un poco de los tipos una cosa muy importante que quiero decir es en el impuesto al carbono porque hay muchas empresas que están mostrando mucho están inquietas se haría y esto tiene que introducirse coordinadamente con los derechos de emisión el esquema de intercambio de derechos de emisión es decir aquellas empresas que ya están comercializando y han pagado por esos derechos quedaría compensado es decir no sería a más a más se haría porque hay empresas que han venido a verme y les hemos tranquilizado les he dicho ya nosotros lo vamos a hacer de una forma racional ¿te quedan algún Luis? era todo lo que habíamos entendido antes que esta recaudación o al menos lo he entendido ya si tendría un carácter finalista para financiar ese fondo verde con el que abordar además políticas medioambientales parcialmente parcialmente el fondo verde sería en parte o sea una parte de la tributación medioambiental nuestra intención sería que alimentara este fondo verde para infraestructuras verdes para mejorar la eficiencia energética para mejorar también las infraestructuras de agua etcétera los recursos naturales hola señor de la rocha quería preguntarle sobre un tema que no se ha comentado que seguramente también le comentaré después al representante de Podemos y va por el camino de la pertenencia a la unión europea en concreto a la zona euro en especial el papel de España y el papel del PSOE en el siguiente sentido si es posible compatibilizar esa necesidad de recursos que para realizar su programa que usted ha comentado compatibilizarlo con el marco de la zona euro es decir ustedes proponen esa relajación de la consolidación y en caso de negativa cuál es el cuál es el camino es un pulso tal vez que se lleva a cabo en el Parlamento Europeo pero me gustaría saber qué opina usted lo primero y el primer mensaje le quiero transmitir que lo hemos venido diciendo desde el principio nosotros vamos a cumplir los acuerdos europeos el pacto de estabilidad y crecimiento y el pacto fiscal el tratado de estabilidad y gobernanza europea lo vamos a cumplir evidentemente como hacen todos los países serios y que influyen algo en Europa nosotros vamos a ir a Bruselas a hablar con Bruselas no lo vamos a hacer como hizo Rajoy cuando llegó que dijo a mí nadie me hace el presupuesto y nadie en la comisión me dice que palabras que tuvo que rectificar como en dos semanas nosotros vamos a ir y ya estamos hablando con Bruselas hemos tenido ya contactos preliminares vamos a ir con un espíritu de negociación mire yo predigo y nosotros nuestros cálculos nos dicen bueno la comisión europea dice que el año que viene el presupuesto que este año perdón el déficit va a quedar en el 4,7 yo anticipo que va a ser más elevado porque el déficit de las comunidades autónomas está por ver cuánto queda cualquier caso si queda en el entorno del 4,7 como dice la comisión europea nosotros vemos no posible bajarlo por debajo del 3% en un año desde luego si nosotros gobernamos eso implicaría unos recortes brutales que como gobierno de izquierdas no podemos asumir y yo creo que por tanto nosotros vamos a ir a hablar con Bruselas para decir oiga nosotros estamos firmemente comprometidos con la reducción del déficit firmemente comprometidos con la estabilización de la deuda pública y empezar a reducirla necesitamos plantear una senda razonable y ya hemos dicho y nos hemos comprometido y es ambicioso que lo vamos a bajar al 1% en 4 años nos parece que es una senda ambiciosa razonable y equilibrada entre ingresos y gastos diferente al partido popular que quiere reducir el déficit sobre la base del recorte del gasto público para dejarlo el gap lo van a cerrar sobre el gasto y nos van a dejar con un gasto público de mínimos un estado mínimo en la liga con Rumanía y los estados bálticos ese es su modelo de estado y de país nosotros tenemos otro nos gustaría acercarnos más a los países más avanzados no sé si nos puedes dar algún detalle sobre sus contactos preliminares a qué nivel han sido qué respuesta qué acogida bien normales informales y simplemente pues para tener unos contactos informales prefiero no dar más detalles porque una acogida favorable a las pretensiones bueno hemos explicado hemos tratado de explicar un poco cuáles son la problemática que tiene España no hace falta que se lo explicáramos porque parece bastante evidente que la Unión Europea ya ha dicho que el presupuesto actual es un presupuesto que no es papel mojado ayer lo dijo Pedro Sánchez en Bruselas como saben están muy molestos con las rebajas fiscales les parece que no era apropiada y por tanto nosotros iremos a hablar con Bruselas seriamente después de las elecciones para plantear una senda fiscal seria de reducción del déficit público pero realista y equilibrada entre ingresos y gastos sobre el tema de las pensiones la financiación de las pensiones hablan de crear algún impuesto ad hoc para financiar las prestaciones es uno de los temas que quedan apuntados este tema y el de la grabamos sobre la riqueza son dos ideas puertas del programa electoral del PSOE pero sin embargo no están nada precisas no sé si nos puede pensar un poquito más ¿qué van a hacer? ¿cómo piensan grabar la riqueza? sin que recaiga sobre las clases medias tradicionalmente se ha dicho que es muy difícil lograr una recaudación adicional potente sin que recaiga sobre las clases medias ¿cómo piensan hacer esto? ¿y de dónde van a sacar los recursos para financiar las lograr una financiación adicional para las pensiones? En relación a la riqueza mire nosotros en el programa en la conferencia política llevábamos la idea de integrar el impuesto de patrimonio en el impuesto a la renta a las personas físicas y ahí había una propuesta no diría 100% detallada pero bastante avanzada hemos seguido trabajando en esto desde la conferencia política y hemos visto que hay distintas opciones de hacerlo se puede hacer una integración completa con dos bases sobre esa base de la conferencia política que tú Rosa que lees todos los papeles seguro que la conoces nos parece que requiere un poco más de profundización en el sentido de que hay que coordinar el impuesto de la renta a las personas físicas el impuesto de patrimonio el impuesto de sociedades para ver todas estas sociedades patrimoniales que se están montando una mejor coordinación también con el impuesto de sucesiones y donaciones es decir necesita un enfoque integral y por tanto hay distintas formas de hacerlo técnicamente nosotros que llevamos en el programa electoral decimos como hay distintas formas y todas tienen pros y cons y son tienen una cierta complejidad técnica pero se puede hacer vamos a encargar a un grupo de expertos que nos plantee una propuesta detallada pero no esto es una patada hacia adelante no digamos que tendrá que estar lista para el presupuesto del año 2017 no va a influir a las clases medias porque nosotros estamos hablando por ejemplo en el impuesto de patrimonio el problema que tenemos nosotros no estamos hablando de reducir los el mínimo a partir del cual se empieza a pagar se empieza a pagar a partir de que uno tiene lo que es el impuesto a nivel estatal a partir de que uno tiene un nivel de patrimonio de un millón de euros neto y luego es progresivo bueno pues eso nos parece que podría ser una cosa razonable ¿no? el hacerlo a partir de esos niveles lo que vamos a evitar es el vaciamiento del impuesto por ejemplo como está ocurriendo en Madrid donde como saben está bonificado al 100% hay 4.500 personas que se que están señaladas que se benefician de esa bonificación y que suponen una pérdida de recaudación de 650 millones de euros que viene a ser el 12% del presupuesto de de sanidad el 22% del de vivienda pues eso lo vamos a evitar las los detalles técnicos se pueden hacer pero para que te hagas una idea una base inicial es lo que planteábamos en la conferencia política ¿no? el modelo holandés nos parece que es interesante que es el que un poco inspiró el de la conferencia política en segundo lugar sobre el tema de las pensiones a nosotros nos preocupa mucho la financiación de las pensiones nos preocupa enormemente tenemos un problema en el corto plazo y un problema en el medio largo en el corto plazo hay un agujero de 15.000 millones anuales todos los años ayer Rajoy decía no, si la clave es crear empleo en el momento que se genere empleo ya se aumenta la recaudación pues mire no pues mire no porque ahora mismo se está generando empleo en el primer semestre de este año por ejemplo crecieron el número de cotizantes 4,1 por encima del 4% y sin embargo las cotizaciones han crecido 1,2 es que el agujero se está todos los años agrandando y se está creando empleo claro con el empleo de calidad y con las tarifas planas de baja calidad con esta devaluación salarial estos contratos basura pues no es así como vamos a conseguir cerrar el agujero de la seguridad social en el corto plazo por lo tanto ese es un problema corto plazo que está muy vinculado al tipo de mercado laboral que tenemos pero en el medio largo plazo hay un problema demográfico que es indudable y es así a partir del año 2024 se jubila la generación del baby boom y va a haber 20-25 años de la ratio de jubilados por trabajador aumenta mucho y eso va a tensionar las cuentas del sistema no está escrito que tiene que ser la financiación de las pensiones únicamente con contribuciones de hecho ya hay las de viudedad las pensiones mínimas que no se financian a través de los impuestos nosotros que decimos va a haber que introducir más dinero para financiar las pensiones porque para nosotros mantener pensiones dignas con una tasa de reposición del último salario con la pensión suficientemente elevada es una condición fundamental muy diferente a lo que plantea el partido popular ayer lo dijo Pedro Sánchez si uno mira las tablas del programa de estabilidad del partido popular lo que viene a decir es que en el año 2040 con el doble de jubilados por trabajador mantienen el mismo gasto eso significa que las pensiones medias van a caer a la mitad es que es evidente entonces y así lo han conseguido con la reforma de las pensiones el factor de sostenibilidad el nuevo mecanismo de revalorización lo que hace es que el gasto en pensiones está condicionado por los ingresos pues claro como va a haber menos ingresos menos gasto pues la pensión cae y por eso están incentivando las pensiones de una forma muy clara las pensiones privadas que en el fondo es lo que pensamos siempre ha querido hacer la derecha que es dejar un sistema de pensiones muy residual y que la gente viva y sepa que tiene que ahorrar con pensiones privadas nosotros rechazamos ese marco y por tanto decimos hay que introducir mayores ingresos en el sistema España tiene unos gastos en pensiones bajos en comparación con los países de nuestro entorno Alemania Francia Holanda están en el entorno del 14% ¿cómo introducir ese dinero? pues hay distintas formas habrá que nosotros hemos sido valientes y hemos dicho pues mire si es necesario a lo mejor hay que crear algún impuesto en Francia lo han hecho tienen la contribución social generalizada no decimos que la vayamos a imponer la misma pero miremosla nosotros la hemos visto y creemos que tiene elementos interesantes pero lo más importante esto se tiene que hacer en el marco del pacto de Toledo de una forma consensuada queremos sacar del debate político del día a día las pensiones cosa por eso no queremos tomar mayores decisiones unilaterales como ha hecho el Partido Popular entre todos pongámonos de acuerdo pero claro nosotros tenemos un modelo de pensiones públicas y dignas que quizás no es el mismo del Partido Popular entonces no vamos a poner un puesto encima de la mesa porque no es ese el objetivo sino que es una cosa que tenemos que decidir entre todos pero sí que hemos dicho que ahí está en Francia se puede mirar lo que han hecho los franceses ese es público el tiempo se nos acaba solo ah perdón sí una pregunta ha dicho que el PSOE prevé llegar al 1% de déficit en cuatro años yo quería saber si han calculado cómo sería esa progresión dado que no se puede o consideran que es imposible supondría muchos recortes y llegar por debajo de 3% en 2016 entonces se han calculado cómo sería la progresión para llegar al 1% en cuatro años y también si con un gobierno socialista se mantendría el ritmo de creación de empleo de 500.000 empleos al año sí hemos calculado cómo sería esa progresión tiene que tener en cuenta nosotros nos hemos comprendido al 1% un poco en base a cómo nos deja si nosotros gobernamos tendremos que mirar cuál es el déficit real que nos va a dejar el Partido Popular porque mi sensación es que por los últimos datos que voy teniendo es que va a ser más elevado desde luego bastante más que el 4,2 y luego hay que ver cuáles son las condiciones del entorno internacional porque la situación internacional se está complicando queremos hacer una senda más equilibrada ya le he dicho que nosotros creemos que hemos dicho públicamente que vamos a tomar medidas que suponen unos 25.000 millones adicionales del año 2019 con respecto al 2015 que no van a afectar insisto a la clase media trabajadora el ciclo económico da bastante dinero y luego vamos a cuidar mucho el gasto público no vamos a hacer recortes pero si manteniendo un ritmo de crecimiento hemos utilizado las previsiones del Fondo Monetario Internacional en torno del 3% no vamos a hacer recortes de gasto pero bueno con el crecimiento del PIB se puede cerrar esa brecha así lo dicen los números claro como le digo depende un poco de si al final nos encontramos muchas facturas impagadas en los cajones pues tendremos igual que ajustar como es lógico en relación a la otra pregunta mire nosotros no vamos a entrar en ese juego de regalitos y demagógico no nos vamos a ir a la cola del paro a prometer vamos a crear no sé cuántos ya eso se lo dejamos al Partido Popular nosotros lo que decimos es que vamos a impulsar una economía 4.0 una economía inclusiva una economía moderna que mejore la productividad y que eleve el crecimiento potencial en el medio y largo plazo porque fíjese simplemente los 2,3 millones de desempleados de muy larga duración que el Partido Popular ha ignorado el otro día estaba leyendo un informe esto supone una reducción si no se les atiende y se les mejora la ampliabilidad para que se incorpore en el mercado laboral esto supone entre 1,5 y 2% menos de PIB potencial si no afrontamos el problema del capital humano tampoco tendremos un PIB potencial lo dicen los informes del Fondo Monetario del Banco de España estamos cerrando la brecha el output gap es decir acercándonos a la brecha de producción en la frontera de producción y si no hacemos las reformas en innovación en capital humano en digitalización en tamaño empresarial el crecimiento se va a ir ralentizando nosotros lo que queremos es precisamente expandir ese crecimiento potencial pero no me voy a poner aquí a hacer promesas en cuanto a generación de empleo bueno son más preguntas creo más porque nuevamente tenemos que terminar ya para muchas gracias por tu disponibilidad por estar con nosotros yo creo que ha sido muy interesante para todos tenemos organizado un pequeño desayuno aquí en la parte de atrás en la que podemos quizás sin excesos pero en la que podemos quizás si algún medio quiere pues continuar un poco la rueda de prensa y recordarles que en unos minutos en 10 o 15 minutos aproximadamente procederemos a a la última intervención que tenemos prevista la de la de Podemos y muchas gracias a todos gracias gracias gracias